Hola, ASAP Drain Guys and Plumbing, estamos aquí en una casa en Oceanside, California. Estamos aquí para reparar una línea principal de drenaje y un clean out mal instalado. Lo primero que hicimos fue instalar double suite clean outs para tener acceso correcto para poder hacer el Epoxy Liner Sua Repair. Cualquier pregunta o aclaración que tengan acerca de Epoxy Liner Repair o de cualquier cuestión de plumería, pueden hablarnos a ASAP Drain Guys and Plumbing o checar nuestra website.